hola el día de hoy vamos a hablar de cómo hacer un extracto acuoso del humus de lombriz que es el producto del humus de lombriz sólido contiene una gran cantidad de organismos benéficos esto va a promover a la biomasa de estos mismos en un ph de 6.8 a 7.8 lo cual se puede utilizar también como un mejorador para estabilizar el ph de un suelo promueve a la formación de clorofila vamos a ver el siguiente vídeo cómo se prepara en qué proporciones continuamos el exibiado extracto líquido de humus de lombriz es un fertilizante orgánico ecológico que es el resultado de la transformación por parte de las lombrices rojas californianas al compostar residuos vegetales o algunas excretas de animales detiene la humedad del suelo controla la erosión arregla la estructura del suelo controla enfermedades es una barrera protectora contra organismos patógenos el primer paso para la preparación es extraer el exibiado del vermicompost luego yo utilizo siempre una regadera donde tiene marcado el número de litros y lo que hice fue verter el exibiado que fueron 250 mililitros en la regadera la relación va a ser 1 a 10 250 mililitros a 2500 mililitros de agua el agua está previamente filtrada con carbón debe tener cero residuos de cloro en un próximo vídeo les voy a enseñar cómo filtrar el agua con un filtro de carbón y listo ahora lo que yo hice fue regar mis hortalizas en este caso tengo rábanos y zanahorias con el humus líquido de lombriz estoy regando mis lechugas si te gustó este vídeo por favor suscríbete a este canal